Voy a leer entonces el primero que dice En pleno show, mire la cara de mis compañeros como diciendo Descarados, como con estas se pasaron Los cuales no dirán nada porque aunque son excelentes periodistas Necesitan su empleo, su trabajo Los more, no sé, con... Los miré, los miré Los miré con lástima en mis ojos Faltos de dignidad, de honor Y al terminar la nota de la pip El estudio entero, camarógrafos, maquillaje, producción, asistencia Todos, absolutamente todos aplaudieron y ovacionaron Me partió el corazón saber que mis compañeros sabiendo la verdad Aplaudieron como pocas de circo El circo ya estaba armado Ya que la siguiente era una nota de Bustamante Como comprenderás Me paré, me despedí de Julián y me fui Ahora que la pip De... De... De rating Veremos si lo puede lograr Ya, a eso me refiero, miren ¿Quién es la dama que escribe estos...? Esta es Liliana ¿Liliana? Liliana Rodríguez, la hija...